Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más al canal de Bizaro Mike. En el vídeo de hoy os traemos un vídeo totalmente diferente a lo que os teníamos acostumbrados, ya que no estamos ni en el monte ni en el taille. Estamos en mi casa, debido a que he cogido el COVID y no teníamos contenido para mostraros esta semana, ya que durante el mes de diciembre nos juntamos varias veces Joaquín y yo para tener contenido para toda la Navidad y no tener que estar juntándonos para poder salvar la Navidad con nuestra familia. Y una vez pasada Navidad nos disponíamos a juntarnos, pero era lo positivo. Pasado domingo empecé a encontrarme mal, lunes llamé al médico y martes me hicieron el test de antígenos, con lo que me salió positivo. Con ello cogí la bicicleta, el rodillo, un par de culotes y varias prendas de ropa para irse a mí. Y aquí estoy. Hoy debería de haber empezado mi temporada 2022 en la carrera de Jumilla, pero no ha sido imposible. Llevaba más de tres meses de pretemporada, intentando llegar a un buen nivel, estaba cogiendo la forma poco a poco, pero todo se ha venido abajo. Sigo teniendo síntomas, como estaréis viendo, me he traído la bicicleta, he hecho algún rato, pero me duele mucho el pecho, aguanto muy poco, en cuanto subo de pulso me duele el pecho, me cuesta mucho respirar y la verdad es que creo que me va a tocar empezar desde cero. Pero bueno, esto es lo que es. Además, me ha llegado la nueva bicicleta de carretera, la cual no he podido montar porque no he ido a la tienda todavía y estoy tirando con esta, que la vamos a preparar para venderla, la cual haré un vídeo de cosas que vamos a dejar, cosas que le vamos a quitar, cosas que vamos a añadir a la nueva, etcétera, etcétera. Y va a ser un vídeo muy entretenido. Pero lo que os digo, ahora mismo, este fin de semana, no os podemos traer otro vídeo porque, como os he explicado, he dado positivo y nos ha sido imposible juntarnos a Joaquín a mí. Él está bien, él no ha dado positivo, no tiene síntomas, no tiene nada. Yo lo único, pues, estoy aquí, mañana me darán el alta, empezaré poco a poco, empezaré otra vez a hacer bicicleta poco a poco, base, carretera, montaña, algo con las graves, y nada, esto es lo que hay, es la vida que nos está tocando vivir, pero bueno, todavía hay que dar gracias a que lo estamos pasando dentro de lo que cabe vivir. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos la semana que viene. Adiós. 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 Adiós.